Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Guillermo Almada consideró que es muy importante que Santos Laguna obtenga una victoria ante Pachuca, pues si no lo hace podría salir de los primeros 8 lugares de la tabla general de clausura 2020. Hay mucha paridad en el torneo porque el primero puede perder con el decimoctavo o viceversa, entonces son muy importantes los puntos que vamos a disputar, respetamos mucho al rival que en este caso tiene una excelente plantilla, pero vamos confiados, con disposición, con ganas y entrega mencionó. Los dos equipos llegarán a este compromiso en buena forma, los guerreros vienen de ganarle por la mínima diferencia al Atlas, mientras que los tuzos vienen de empatar con una notación ante Querétaro, aunque anteriormente derrotaron al Puebla y al Atlas. Tiene futbolistas muy ricos técnicamente, un plantel muy numeroso, con jugadores de calidad, lo más importante va a ser lo que hagamos nosotros, hay que salir a proponer y hay que ser agresivos en la recuperación de la pelota, agregó. Guillermo Almada confirmó que por las próximas 3 o 4 semanas no podría contar con Mateo Zoria, quien sufrió una fractura en la nariz, luego de que recibió un cabezazo accidental por parte de su compañero Félix Torres. Lo perdimos por la lesión del otro día, pero confiamos en sus compañeros, quienes lo han hecho muy bien cuando les ha tocado, esperemos que tenga una pronta recuperación para que nos esté acompañando, concluyó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!